Jajaja Cada tardecita estoy pensando Cada nochecita estoy soñando Contando los días, contando las horas Qué desesperación para verte mi amor Tic-tic-tac, tic-tic-tac en mi corazón Grate por ti, desesperado estoy por ti Quiero abrazarte Tic-tic-tac, tic-tic-tac en mi corazón Grate por ti, desesperado estoy por ti Quiero abrazarte Y con activos récords Joríaca, menú Así, así, así mi amor Cada tardecita estoy pensando Cada nochecita estoy soñando Contando los días, contando las horas Qué desesperación para verte mi amor Tic-tic-tac, tic-tic-tac en mi corazón Grate por ti, desesperado estoy por ti Quiero abrazarte Tic-tic-tac, tic-tic-tac en mi corazón Grate por ti, desesperado estoy por ti Quiero abrazarte Si supieras cuánto late mi corazón Por ti, tic-tic-tac en mi corazón Tic-tic-tac, tic-tic-tac en mi corazón Grate por ti, desesperado estoy por ti Quiero abrazarte Tic-tic-tac, tic-tic-tac en mi corazón Grate por ti, desesperado estoy por ti Quiero abrazarte Y con mucho amor Para nuestra gente De Chile, Bolivia, Argentina, Brasil Ey, ey, ey Ey, 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 ey Ey, 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 ey Ey, 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 ey Ey, 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 ey Gracias.